LOS HERMANOS CHOQUER Acá soy, la culpa es mía Mira lo que has hecho con mi corazón Acá soy, la culpa es mía Mira lo que has hecho con mi corazón A pesar que yo te amaba A pesar que yo te quería Con estas frustraciones Más de mi amor A pesar que yo te amaba A pesar que yo te quería Con estas frustraciones Más de mi amor Vamos con ese zapateo Seguimos conquistando corazones Aquí, allá Así, 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 así Vamos con más fuerza, Virginia Más de un perro estáquito Zapatadito, zapatadito Agarrás, sonando el mundo Como las piedras de onda de falso querer Agarrás, sonando el mundo Como las piedras de onda de falso querer Pediendo tu cariño Pediendo tu cariño Pediendo tu amor Pero nunca hallarás Saludos, perdónenme Saludos, perdónenme Cleto Choque Y señora Seguimos avanzando Con nuestra música Eso Ahora que me tirás Ahora que no hablarás Alguien de otras brazos De mí te acordará De qué te sirve chiquita De qué te vale negrita Con ese tú procedes Nadie te va a querer 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 Nadie te va a amar De qué te sirve chiquita De qué te vale negrita Con ese tú procedes Nadie te va a querer Nadie te va a amar Ahora que me dirás Que me hablarás Por mi talento Por mi talento Porque yo Sigo arrasando Con más fuerza Sabatito 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 Y así, 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 así Así, 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 así , así, 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 así Me Shake we you Gracias por ver el video.